Ok, ok, gracias jefe. Usted no me copia bien, ni nosotros lo copiamos tampoco bien. Casius Ducudrey desde Punta Cana dice que el PLD o la OTAN son artistas de percepción, pero el pueblo ya no cree y aunque la prensa, no toda, está comprada, es simple, donde se gasta más de lo que es el presupuesto anual, un 200% más y a diarios préstamos en ese congreso. Casius Ducudrey. Gracias Ducudrey. Miren, habitantes de la comunidad de la Ciénaga en Barahona protestan por un transformador dañado en la zona que los mantiene a oscuras y los afecta en lo económico. Junior Félix nos trae los detalles de esta situación que están pasando, atravesando la gente de la Ciénaga ya en la turística Barahona. Dos años y medio tienen los residentes de la comunidad de Ciénaga de la provincia de Barahona esperando que la empresa distribuidora de energía del sur le repare o le cambie un transformador y no ha sido posible según expresan. Es un transformador que necesita el centro del pueblo, porque hay uno, hay uno y no resiste la carga que tiene la comunidad. Tenemos casi tres años en esta lucha. ¿Cuál lucha? La lucha de un transformador. La lucha también de un... Tenemos el problema ya, ya. Ya nosotros ya, mire, ya, mire. Mire, hasta que trae piedras ya. Los comunitarios realizaron una huelga por más de cuatro horas, cerrando el paso con piedras, botellas, troncos, a todo lo que transitaban desde Pedernales, Barahona, Santo Domingo y viceversa. Quieren su colmado, se le está dañando todo su embustido. Habemos madre, madre de niños, que no encontramos de qué hacerle un jugo porque no encontramos niños. Estas manifestaciones, en otras ocasiones, han sufrido serias consecuencias de pérdidas humanas. Matan uno con una huelga aquí cada rato, jovencito, de 28 años. Que todos los días explotan y es un huidero. ¿Qué tiempo se pasan ustedes sin luz aquí? Doscientos. ¿Qué tiempo, qué tiempo, qué tiempo, qué tiempo, qué tiempo. El director de Desur en la zona 4, Ernesto Figueroa, manifiesta lo que ha estado ocurriendo. Para nosotros cambiar ese transformador, hay que contratar todas las viviendas que están ahí. Y, evidentemente, luego tienen que pagar también. No nos negamos a cambiar el transformador. Ahora, hay que entrar con contacto a las viviendas, ver qué capacidad de transformador se necesita y luego contratarlo a cada uno. No nos negamos a resolver ese problema. Desde Ciénega, para una, para CDN. ¡Gracias!